hola somos una empresa nueva ahora estamos en la frutería marquesa estamos haciendo una degustación queremos presentar nuestros productos todos son muy saludables utilizamos solo la cocción nada frito todo es natural sin algunos aditivos ni nada mira tenemos nuestra línea de los humus hay humus de remolacha hay humus de berenjena hay humus tradicional hay humus tradicional de remolacha de brócoli y de berenjena ajá pues a ver de berenjena hay humus o gordosas vale que bien tenemos que quitarnos la berenjena una salsa aromática que se llama lleva hierbas aromáticas y se podría acompañar con cualquier verdura con cualquier pescado también hay otra salsa es salsa agridulce se puede acompañar con arroz blanco también con verduras verduras en la plancha verduras hervidas también tenemos salsas que son diferentes diferentes mira es una salsa aromática y tiene todo no 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 ¡Gracias!